La última, Melanie Segredo, representante en Miss Reina de las Américas 2023, en la Ciudad de México. Precisamente el sábado que viene se va a llevar adelante el Miss México para Miss Universo y otros artámenes internacionales. Un país que ama los artámenes de belleza como nosotros en el fútbol. Bueno, muy bien. Apoyado en el evento en manera específica las marcas que han estado... En primer lugar tenemos que hacer mención al sindicato policial, SIFOM. Y lo tengo allá al fondo a Nicolás Montes, gran responsable también de esto, con el sindicato policial apoyando todos por EMA, todos por EMA UELA. También Marlene Luzardo, Estefany Flores, Estefany Figueredo, Dardo y Fátima, Archie Ramos y Dana Storr21. Y ahora sí, bueno, vamos a presentarles al honorabilísimo jurado. Se pueden ir poniendo de pie en la medida que los voy mencionando. Ellos van a ser los responsables, vamos a tener una pasada casual y una pasada de gala, varias categorías. Tenemos niñas, adolescente, mister, miss y señora. Son varias categorías y ellos van a tener la responsabilidad de galardonar en cada categoría a los diferentes participantes. Tenemos en primer término a Lourdes Ojeda, más conocida como Lourdes, nuestra querida Lourdes, 24 años, ganadora de muchos concursos de belleza. Y bueno, ella estudia magisterio y es modelo profesional. Recuerdo haber sido jurado en el concurso en el que Lourdes ganó como Miss Montevideo Intercontinental. Un placer, Lourdes, tenerte aquí entre nosotros. También la tenemos a Micaela Ojeda, un poquito más acá, con 27 años, actual de belleza mundial y embajadora mundial de la cultura. Muy bien, muchísimas gracias Micaela. La tenemos también, con solo 17 años, a Madeleine May, modelo profesional. Muy bien, tenemos también a Nahuel Corr, modelo influencer, estudiante de medicina y quien se desempeña trabajando en administración. Nahuel Corr. Tenemos también a Milagros Ruiz, una adolescente de apenas 14 años. Un poquito todavía que más. De Milagros Ruiz, les cuento que ella, bueno, es modelo en todas las ramas o categorías y nos representará en Argentina en el mes de octubre. Así que belleza uruguaya por export en esta mesa de jurados. Tenemos también a Nicolás Cardoso. Nicolás Cardoso, tatuador. Ya se le ven varios tatuajes ahí en las manos, ahí en otras partes del cuerpo. Tatuador Nicolás Cardoso, quien estudia medicina en la facultad, que está en el mundo del modelaje hace apenas 6 meses y ya tiene en su haber varios títulos. Como vemos, tiene ahí en su cuello una banda de las que ha ganado como modelo. Y por último, pero no menos importante, y por eso además le vamos a pedir una pasada, a la señora Paola Duarte. Paola Duarte. Se pide en ese, creo que Paola vea una pasada, así que vamos a hacer que Paola desfile. Les voy contando entre tanto que Paola es directora de PD International Models. Es directora de certámenes internacionales, reina de las Américas, Miss Belleza Mundial, Miss Sudamérica. Y atención, porque ayer ganó el concurso del Club, el Sistema Club en el Betel Club Models. Así que bueno, todo esto, Paola Duarte, un orgullo de tener un jurado de tanto prestigio en medio nuestro en esta noche. Gracias.